Los grandes referentes de la moda. El mundo de la moda se mueve a toda velocidad. En esta segunda parte del informe, Tendencia te cuenta cuáles son los nombres detrás de los diseños y qué figuras acompañan a los creadores. Giorgio Armani. Uno de los diseñadores más reconocidos de la actualidad es Giorgio Armani. Su nombre comenzó a hacerse conocido después de que Richard Gere comenzara a vestir sus trajes en cada una de sus películas. Desde que logró fundar su empresa en 1974, Armani ha logrado que su nombre se convierta en sinónimo de elegancia. Con modelos clásicos y elegantes, los hombres de negocios lo eligieron a la hora de vestirse para eventos por sus líneas sutiles y la sobriedad de sus tejidos. Las grandes actrices de Hollywood, como Michelle Pfeiffer, adoran vestir sus diseños y sus modelos se lucen siempre en las entregas de los premios Oscar. Sin embargo, en los últimos años, el diseñador italiano parece empeñado en vestir a las cantantes Alicia Keys y la ascendente Lady Gaga. Luzan sus trajes en los shows. Actualmente, la cantante negra Beyoncé es la imagen publicitaria de su fragancia Diamond. Gianni Versace. Otro que parece haber sido elegido por los músicos ha sido Versace. Elton John, Sting, María Carey adoran vestir sus diseños. Quizá sea porque desde sus inicios, el italiano Gianni Versace se destacó por sus creaciones exuberantes, sin miedo a las formas exageradas y al color estridente. Desde muy pequeño, Gianni conoció el trabajo de la costura trabajando en el taller de su madre. Allí, bordaba piedras preciosas y diamantes en los vestidos. Con el tiempo, después de recibirse de arquitecto, su pasión por las formas y la influencia del arte clásico grecolatino y de Andy Warhol lo llevaron a crear un estilo tan particular que no tiene otro nombre que el suyo. Moda Versace. Después de la trágica muerte de su fundador en 1997, Donatella, la hermana de Gianni, no ha dejado de mostrar el esplendor, el talento y la energía que la marca se merece. Su inconfundible distintivo con la cabeza de Medusa seguirá demostrando que, en cuestiones de moda y diseño, Versace es el nombre de la originalidad y de lo inexplorado. Valentino. Después de lograr que sus diseños exclusivos llegaran a la nobleza europea, Valentino se ha convertido en sinónimo de éxito en el mundo de la moda. Trabajó en París durante sus inicios con Valenciaga y Sindés hasta que unió su talento al de Guy Laroche. Tuvo dos años muy creativos y regresó a Italia, donde instaló su local de alta costura en la Vía Condotti de Roma. Valentino resume su estilo como una síntesis de los grandes diseñadores europeos. En el 2002, Máxima Sorrelleta decidió que el diseñador italiano fuera el elegido para realizar su traje nupcial. Su nombre se mantuvo en secreto hasta pocos días antes de la boda. Máxima lució un modelo sencillo, sin estridencias ni lujos. Sin embargo, Valentino no solo es el elegido de la nobleza. Además de la exuberante Jennifer López, Eva Longoria y Anne Hannaway, forman parte de las actrices que aman a Valentino. No hay estreno, fiesta o evento en el que no luzcan alguno de sus modelos. Están a la vanguardia, desplegando glamour y sensualidad en cada uno de sus diseños. Pero por sobre todo, siguen marcando tendencia a pesar del paso del tiempo y se reinventan a sí mismo en cada una de sus nuevas colecciones. Y esta característica es la que los sitúa en un nivel superlativo, haciendo de ellos los grandes referentes de la moda.